Y con cariño de Cenariño, para Colombia y el mundo entero, Cumbia En este bar, me encuentro tomando, para olvidar, la que me abandonó Yo no sé, por qué se ha marchado, si le di, todo, todo mi amor En esta noche, voy a ahogar mis penas, pienso que, puedo hasta morir Quiero beber, y olvidarme de ella, me duele, tanto su ausencia Cantinero, por favor, traiga licor, para arrancarla, de mi corazón Cantinero, por favor, traiga cerveza, para olvidar, para borrarla de mi cabeza y olvidar La decepción Y esto es JJ Narevaez, junto a Jimmy Pantoja, con el alma En este bar, me encuentro tomando, para olvidar, la que me abandonó Para olvidar, la que me abandonó, yo no sé, por qué se ha marchado Si le di, todo, todo mi amor En esta noche, voy a ahogar mis penas, pienso que, puedo hasta morir Quiero beber, y olvidarme de ella, me duele, tanto su ausencia Cantinero, por favor, traiga cerveza, para olvidar, para borrarla de mi cabeza y olvidar, la decepción Cantinero, por favor, traiga licor, para arrancarla, de mi corazón Cantinero, cantinero, por favor, traiga cerveza, para olvidar, para borrarla de mi cabeza y olvidar, la decepción Música ¡Suscríbete al canal!